Luego de haber tomado protesta, el diputado del Partido Verde Ecologista en Michoacán, Cristian Jaramillo, informó que una de sus prioridades en la agenda legislativa serán las gestiones educativas y el cuidado del medio ambiente. Sin duda, uno de los más importantes y con los que ha venido transitando desde Neto, el tema del medioambientalismo, el tema de animalitos, el tema de las mujeres, es un tema que ahorita debemos atender con mucha puntualidad y el tema de la niñez son de los temas que más yo creo que nos vamos a estar ahí centrando y en una parte como más específica, más como tema de gestión, más como tema de apoyos, será un tema educativo, ese yo lo he venido trabajando desde hace ya tiempo y la verdad es que le quisiera dar seguimiento ahorita que vamos a estar en una posición donde nos van a dar más herramientas para poder seguir aportando. Además, adelantó que buscará continuar con algunos temas que quedaron pendientes del diputado con licencia Ernesto Núñez Aguilar, quien dejó el cargo para poder contender por una diputación federal. Es algo de lo que tengo que platicar con él en próximos días, ahorita por temas de lo que se ha venido de la campaña y todo ha sido complicado, pero yo espero mañana o pasado, mañana a más tardar, sentarme con él para empezar a dar seguimiento y algunas de las iniciativas sí me comentó la coordinadora de asesores, me pidió también sentarnos para darle el estudio y el seguimiento y poder también manejarlo ya en el tema con las comisiones, con los diputados para que puedan darse para adelante. Otra de las prioridades que señaló deben de abordarse desde el Poder Legislativo Michoacano, es el cuidado del agua. Reportó Paranoti 13, Laura Ábalos.